...novedades en la zona, Edith. Así es, señor. A ver, déjame empezar con lo de anoche, que volvió a haber en Salamanca hechos de violencia. Así es, alrededor, un poquito antes de las 10 de la noche del día de ayer, se reportaban sobre un ataque en la colonia, el cerrito, en la colonia San Francisco de Asís, en el municipio de Salamanca, donde uno de ellos había sido lesionado, un menor, cuando acuden los elementos de seguridad pública, pues lo que encuentran es, de acuerdo a las decisiones de los familiares, porque los lesionados no los encontraron, que fueron trasladados por parte de los familiares, sino que los particulares del Hospital General, es que dos hombres a bordo de una motocicleta habían pasado minutos antes, y al pasar rafaguean a estos dos menores, bueno, a un menor y a una persona, de donde José Luis, de 20 años de edad, los lesionan, tienen lesiones en el cráneo, por disparos de arma de fuego, y todavía se encuentran graves, de acuerdo a lo que dice la Procuraduría, ya de hoy, señor. Bueno, esto ocurrió después de que había sido una jornada sangrienta en Salamanca, sube en el mapa de las ejecuciones en Guanajuato, está preocupante la situación ahí, Edith. Sí, señor, estábamos hablando de cuatro personas muertas, todos familiares, el día de hoy, la Procuraduría nos informa que los hermanos Fidel Delgado Zamora, de 46, y Rolando Delgado Zamora, dos que estarían en la colonia Guanajuato, donde se da el primer ataque, y un tercero muerto, Carlos Eduardo Godínez González, de 41 años, quien es empleado de la familia, ustedes recordarán que ellos, de profesión, son taqueros. Así es, ¿cuántos, bueno, entre muertos y heridos ayer, seis personas en Salamanca? Sí, seis personas, sí. Cuatro muertos, dos heridos graves. Así es. Bueno, Edith, vamos a otros temas en Irapuato hoy, ¿qué pasa con el Uber, los mismos problemas que en León? Pues, de hecho, en el municipio de Irapuato no habíamos tenido todavía ese problema, de otra persecución de parte de personal de movilidad del gobierno del Estado, contra choferes del Uber, hasta, de acuerdo a lo que nos dicen choferes, que todavía seguimos aquí después de las 12 de este día, dicen que comenzaron como a las 12 de la mañana, empezar a detener a muchos automóviles. Un operativo. Un operativo. Con grúas y muchas patrullas. Sin decir por qué y de qué, ellos nada más agarraban, llegaban y se los llevaron. Algunos choferes estuvieron retenidos alrededor de 15 minutos en uno de ellos, sobre solidaridad. Ellos nos comentan que había, en el pasado Irapuato, ellos nos comentan que había una de las unidades del gobierno del Estado, inclusive ocasiona y choca a una de las unidades de Uber. O sea, agresivo el operativo. Sí, le causó daños inclusive, y ya después otros compañeros los quedaron siguiendo, hasta que los encuentran aquí abajo del Bulevar Bicentenario, en la colonia Primero de Mayo, donde aquí empiezan a llegar los demás automóviles de Uber, compañeros de los afectados, y pues empiezan a rodear al personal de movilidad del gobierno del Estado, y hasta ahorita tienen todavía... Pero es una auténtica persecución, Edith. Sí, ellos, ellos... Contra Uber. Los operadores de Uber, nosotros tenemos ahí algunos videos y demás, que si los quieran... Tenemos los videos de Edith. A ver, ¿ahí en producción? Sí, a ver, vamos a ver alguno de ellos, donde se nota este operativo del gobierno del Estado, del Instituto de Movilidad. A ver, vamos a escuchar. ¿Tenemos volumen? ¡Tenemos! ¿Tenemos? ¡Oye! ¡Déjame hablar por teléfono y salí maldito, salí para afuera! ¿Se pusieron las cosas tensas, Edith? ¿Cuántos autos detuvieron? ¿Por qué los están bajando, los están infraccionando o funcionando? Gracias por el reporte. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, terminamos ya. Hasta aquí la revista informativa de la UNAM.